el auto blanco que se encuentra ahí estaba estacionado y ahí viene la moto y cruza o se chocan el auto va saliendo y la moto se ve que viene a alta velocidad y choca con el auto blanco estacionado no hay otro auto involucrado el vehículo rojo no logré ver el auto rojo yo vi solo el auto blanco y la moto quizá se chocó contra el auto el motociclista viajaba solo solo el motociclista se encontraba solo al momento de caerse después como se lo vio muy golpeado lo vio bien muy lastimado pero para mí que habría fracturas involucradas porque fue un golpe muy fuerte cayó entre medio de las ruedas y fue ahí se corrieron las que estuvo ahí por eso creo que no va a ser tan grave pero el auto salida me decían y ahí la moto viene con no sé si la chica del vehículo le dio o no sé qué puedo hacer cuál fue el culpable lo que es 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 lo que